Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. Bolivia está pasando por uno de los escándalos más descorazonadores, vergonzosos, terriblemente humillantes para la Verde Olivo, la policía de Bolivia, por un caso de supuestos vínculos del narcotráfico. Pero no a un policía simple, un iniciante, alguien que esté empezando, sino por altos mandos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ustedes recordarán que días atrás yo hablaba del señor David Flores, un coronel que fue dado de baja de la policía por apoyar el 21F. Un pecado terrible, horrible, inaudito para algunos, algunos de mente cuadrada, mente de dictador. El apoyar la democracia les parece inaceptable. Bien, el señor David Flores fue dado de baja. Noticia terrible, penosa. Y como si fuera el karma, como si fuera algo enviado del cielo, una señal enviada de los cielos, ocurre lo que ya te conté. Primero, vamos a ver una serie de videos relacionadas al tema de hace 10 años y un poco más, donde el señor Morales reclamaba al imperio, a un organismo internacional como lo es el ADEA, reclamaba ciertas cosas que no tenían mucho sentido. Y ahora, vamos a ver lo que es el resultado de todo el accionar, de todas las medidas absurdas tomadas por el señor Morales. Y bien, vamos a empezar. Yo soy de cultivo de coca. Yo saludo los informes de las Naciones Unidas. De acuerdo al informe de las Naciones Unidas, Bolivia tiene el mejor comportamiento en la lucha contra el narcotráfico. Pese a ciertas... ciertas amenazas, amedrentamientos, de parte del gobierno de Estados Unidos. El recorte económico en la lucha contra el narcotráfico. Un país se esfuerza más y con resultados importantes es el país más castigado. Algo que parece contradictorio, ¿no? Pero quiero recalcar lo que dijo el señor Morales hace un momento. El comportamiento en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo al informe de las Naciones Unidas, Bolivia tiene el mejor comportamiento en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia tiene el mejor comportamiento de la lucha contra el narcotráfico. Es lo que el señor Morales decía en el 2008. Interesante. Aunque hay algo que realmente no parece cuadrar con este... con este... este informe con este comunicado porque recordemos que para esa época, para ese entonces había un general el general del narco le decían. Un caso muy famoso. Increíblemente conocido. Fue un caso que puso en vergüenza el... la supuesta lucha disqueseria de nuestras autoridades contra el narcotráfico. Ahora vamos a ver este video donde el señor Morales da sus declaraciones en contra de un organismo internacional y realiza alguna queja que vamos a escucharla que me parecen a mí interesantes que tienen que ver con esto. Si ustedes saben el gobierno nacional ha tomado una decisión de dignificar no solamente al pueblo sino a todas sus instituciones. Y quiero mencionar la decisión que tomamos de que acá no puede haber agentes externos en ciertas investigaciones. Saludo al excomandante general Moraira espero no equivocarme porque en su oportunidad había pedido la expulsión de la DEA de Estados Unidos. La expulsión de la DEA de los Estados Unidos. ¿No? Perfecto. Hace un momento el señor Morales comentaba en ese entonces que no pueden permitir investigaciones de organismos internacionales en algunos casos. hoy esa frase podría cobrar bastante más sentido por toda esta polémica vergonzosa para nosotros los bolivianos. Pero sigamos escuchando y dejo un nombre muy interesante. Ese es el ejército esas son las fuerzas armadas y sus excomandantes pensaron en la dignidad de los bolivianos y si bien ha habido esta clase de presencia extranjera no es por culpa de los comandantes sino seguramente por culpa del grupo de políticos que nunca piensan en Bolivia ni en su dignificación de los bolivianos. Yo quiero pedir con mucho respeto generales al mirante presentes acá y a todos los oficiales expertos a ayudarme en organizar una dirección nacional de inteligencia una organización propia del Estado con sus fuerzas armadas con su policía nacional sus instituciones pero un organismo de inteligencia nacional al servicio del pueblo y no al servicio de potencias extranjeras al servicio de otros intereses sobre el texto de lucha contra el narcotráfico. Su obligación de todos nosotros la lucha contra el narcotráfico por supuesto se va a realizar. Saludo responsable de FTC sin violar los derechos humanos en permanente concertación con los productores de coca se llega a alcanzar metas de reducción de cultivo de coca. Es el esfuerzo de las fuerzas armadas de la policía nacional un trabajo conjunto y así se aporta en la lucha contra el narcotráfico. Aquí yo discrepo de toda la palabrería absurda que dijo el señor Morales aquí voy a permitirme detener el video y explicar el por qué no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Reducir la cultivación de la hoja de coca ¿no? Según él comenta de que eso es una muestra de que están contra el narcotráfico y no porque no importa qué tanto reduzcas la producción de la hoja de coca que por cierto no me creo para nada que sea así sino de todo lo que se produce qué porcentaje se está utilizando siendo conocimiento de él o no que vaya al narcotráfico que vaya a la elaboración de droga si combates ese porcentaje que va para el organismo criminal que es la los narcotraficantes estarías recién ahí haciendo bien tu trabajo de combatir la droga el narcotráfico ese crimen organizado no reduciendo el cultivo general sino de todo el cultivo el porcentaje que va a la producción de droga y me parece interesante que recién ahí por por el 2008 recién estén pensando en hacer un organismo boliviano y no al servicio del imperialismo y es y es absurdo algo que para mí no cuadra como si alguna institución que tenga como título que es boliviano organización antidroga boliviano no lo va a hacer mejor que un organismo internacional porque el objetivo para hacer bien tu trabajo no influye el que sea boliviano o sea imperialista pero también escuché por ahí algún comentarista de algún medio de comunicación que que el alejamiento de la DEA de Estados Unidos estaría orientado a fomentar el narcotráfico la drogadicción que yo estoy 100% de acuerdo con esa afirmación con ese comentario dicho por ahí por el año 2008 porque si no no hubiera sentido de que expulsaran a la DEA y que después de expulsarlo reciben a las brisas como bolivianos que somos a última hora recién intentaran hacer un organismo que hoy por hoy puedo asegurar mi opinión de que fracasó rotundamente por las noticias que vamos a ver más adelante recién empezar a hacer un organismo parece penoso digno de alguien incompetente no sobre texto de la drogadicción pueden defender intereses ajenos cualquier boliviano del campo de la ciudad cualquier boliviano profesional no profesional cualquier boliviano militar no humanitar su primera responsabilidad su primera tarea es defender la dignidad de los bolivianos y de las bolivianas yo quiero decir a esos comentaristas orienten bien al pueblo necesitamos periodistas comentaristas analistas pero orientar al pueblo lamento mucho parece que para el señor morales defender la dignidad se traduce con nunca estar en contra de lo que él dice me parece que es el mensaje que quiere dar y más adelante el señor morales hace uso de no sé un mensaje que podría tener doble sentido vamos a seguir escuchando que algunos analistas o comentaristas defienden una forma de intromisión extranjera yo quiero reiterar nuevamente ustedes saben generales oído al cuartel nuevamente el señor morales con el tema de la intromisión tratando de hacer enemigos a los comentaristas a las personas que critican las estupideces que ha hecho con el pasar de los años en fin unas tonterías más del señor morales eso era lo que decía por el 2008 el señor morales luego de que ya la día estuviera pues bastante mermado sus funciones en bolivia que pasa después unos ocho años después el 2016 sale esta noticia ante la ONU Evo pide disolver la día y levantar el secreto bancario unas declaraciones que me imagino todos en las Naciones Unidas se tiraron patas arriba a reírse a carcajadas que es lo que debieron hacer en cuanto escucharon semejante barbaridad de consumo de cocaína en Estados Unidos es del 1.6% mientras que la media mundial es del 0.4% con que moral Estados Unidos certifica o descertifica a los países si todos sabemos que no se hace ninguna acción para reducir esta demanda cuando el mayor número de consumidores de cocaína está en este país pido a esta asamblea que sumamos acciones concretas para liberarnos del problema de las drogas como pretexto de dominación disolver la DEA cerrar las bases militares norteamericanas acabar con el intervencionismo esta hoja sagrada ha sido víctima del narcotráfico y los intereses del capitalismo bien primero hay que puntualizar cómo empezó el señor Morales el señor Morales comenta de que Estados Unidos tiene una gran cantidad de personas adictas que son adictas a las drogas y hay un gran porcentaje que son de Estados Unidos y que Estados Unidos realmente no quiere combatir porque ese porcentaje no reduce o cuesta que reduzca entonces la culpa la tienen las personas que consumen y no los productores de la droga eso es lo que me da a entender una afirmación realmente muy muy absurda muy de poco análisis porque realmente no es así le echas la culpa a las personas con adicciones y no a los que producen a los que se enriquecen generando lo que es la droga sigamos escuchando que viene lo más interesante usada injustamente como pretexto de dominación la hoja de coca es nuestro alimento saludable nutritivo es nuestra medicina nuestro alimento bueno yo si cuando yo voy a desayunar en lugar de de la cajita del cereal no de las azucaritas yo yo me echo una bolsita de coca con leche un poquito de azúcar para despertarme con energías con con bastante como se le dice poder y y no lo digo por porque me de otro resultado no no lo digo porque me me genere alucinaciones no no si a mi me ayuda bastante desayunar hojitas de coca muy saludable nutritivo no necesito más en mi vida ni agua solo coca y eso era lo que decía el señor Morales dejando de lado obviando lo que es el el absurdo argumento de deshacernos de la DEA en todo el mundo interesante el argumento de deshacerse del organismo antidrogas internacional y ahora vamos a ver lo que es los resultados de este proceso de lucha contra el narcotráfico por parte del masismo por parte del señor Evo Morales y toda su su cola de seguidores que son los masistas vamos a ver cuál es el resultado el coronel Medina y el capitán Moreira se presentó un excapitán a denunciar al exdirector de la FELCC por haber utilizado una supuesta carta del presidente Evo Morales 8.40 de la mañana de este martes llegaba la fiscalía a prestar su declaración el coronel Gonzalo Medina mientras que en el lugar se podía observar un contingente de la fuerza oficial de lucha contra el narcotráfico el capitán Moreira tenía previsto testificar a las 9.50 sin embargo se atrasó cerca de 20 minutos ingresó acompañado de su abogado quien no quiso hablar con los medios de comunicación un coronel y un capitán de la policía un coronel y un capitán vinculados con casos con el narcotráfico esta noticia es actual 2019 y esta noticia salió también hace poco coronel Medina y el capitán Moreira se presentaron a declarar ante la fiscalía policial por sus vínculos con el narcotráfico el ex director de la FELCC coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez fue el primero en presentarse a la fiscalía policial y así mismo el capitán Fernando Moreira Morón jefe de la división de propiedades que son objetos de investigación por el delito de narcotráfico y procesados en la vía disciplinaria por cometer supuestamente faltas gravísimas contra la ley 101 bueno la fiscalía departamental está cumpliendo su labor encomendada así es que como cualquier funcionario público ellos ya están a disposición de la fiscalía coronel ha llegado el capitán Moreira hasta estas instalaciones les digo ellos ya están aquí a disposición firman el libro de control entonces se están realizando las investigaciones sobre este caso de investigación el comandante departamental de la policía manifestó que ex jefes policiales en servicio pasivo están utilizando el caso para desprestigiar a la institución del verde olivo son hechos eminentemente personalísimos no atañe al conjunto ni al colectivo social de nuestra institución quienes nos consideramos policías de honor con vocación de servicio generar una corriente de opinión adversa a la institución es un alto grado en este caso de desprestigio institucional y por otro lado también deslealtad por quienes generamos ese tipo de corriente entre tanto en la fiscalía antidroga listan citaciones para los dos oficiales suspendidos en el marco de la investigación de oficio sobre su vínculo con el capo del narcotráfico Pedro Montenegro Paz hombre buscado por la policía federal del Brasil que solicitó a la justicia boliviana su detención y extradición caso terrible que pone en como se le dice a esto en jaque la imagen pública de la verde olivo de los policías aunque yo apoyo la idea de que lo de que no se le debe estigmatizar o generalizar a los a todos los policías de que todos son malos porque creo creo que si hay bastantes policías buenos pero hoy por hoy con todas las noticias que salen todo lo que se ve lo que se escucha corrupción coimas narcotráfico me atrevo a decir me atrevo a decir lo que pienso y lo que pienso es que ahora el porcentaje de policías que hacen mal uso de su uniforme están superando aquellos que hacen bien su trabajo y es que según las noticias que vamos a ver aquí otro video más esto no solamente inicia y termina en el coronel y el capitán hay más bastante más tras una reunión de emergencia del alto mando policial el comandante general de la policía dio a conocer tres medidas inmediatas por el caso de los policías con vínculos con el narcotráfico y la corrupción hace dos semanas explotó otro escándalo de la policía donde se descubrió viajes a Panamá por parte del coronel Medina y del capitán Moreira además de fotografías del hijo de Medina junto a un prófugo buscado por narcotráfico y lo más reciente una fotografía del mismo prófugo en un acto de condecoración en la FECC Santa Cruz el comando general de la policía reaccionó después de dos semanas y después de un tuit de Evo Morales donde pide actuar con todo el peso de la ley y de manera rápida y contundente con policías ligados al narcotráfico la suspensión después de dos semanas y de un tuit del señor Morales que decía que hay que aplicarle todo el peso de la ley recién recién se da este esta reunión y este mensaje que van a escuchar de todos los funcionarios de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la ciudad de Santa Cruz para que todos en absoluto sean sometidos a esa investigación se está disponiendo se realice las contrataciones necesarias a consultores externos para que puedan auditar el trabajo profesional que han desarrollado las unidades de Interpol en todo el país de aquí a cuatro años antes el comandante general de la policía anunció que se hará una depuración de al menos 150 funcionarios de la FEDC de Santa Cruz que quedarán suspendidos 150 funcionarios de la policía suspendidos 150 pero tenemos dignidad tenemos ¿cómo se le dice? tenemos patria soberanos somos soberanos policía boliviana no somos bolivianos soberanos dignidad boliviana no tenemos a la DEA pero tenemos dignidad boliviana soberanía como dice el señor Morales como le encanta decir esa palabra soberana dignidad tenemos policías con terribles denuncias contra el narcotráfico por casos del narcotráfico pero tenemos dignidad no tenemos a la DEA pero tenemos dignidad vamos a ver esta última entrevista este mensaje público que dan los señores de la policía estamos asumiendo como medidas inmediatas la suspensión de todos los funcionarios de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la ciudad de Santa Cruz para que todos en absoluto sean sometidos a esa investigación no vamos a socapar ningún acto de corrupción estamos enviando un contingente de personal capacitado depurado para que puedan asumir esta responsabilidad se está disponiendo se realice las contrataciones necesarias a consultores externos para que puedan auditar el trabajo profesional que han desarrollado las unidades Interpol en todo el país ahora buscan consultores externos ahora que nuestra amada Bolivia tiene este enorme problema con el narcotráfico que ha llegado a destruir la institución policial que ha llegado a podrir bastante la mente de varios policías ahora cuando estamos al borde del abismo con un pie metido recién están interesados en buscar ayuda de una institución internacional yo me pregunto que hubiera pasado si la DEA nunca hubiera sido expulsada de Bolivia yo me pregunto como estaría el país realmente de manera muy sincera me encantaría saber eso para que puedan auditar el trabajo profesional que han desarrollado las unidades Interpol en todo el país de aquí a cuatro años antes para establecer cuáles han sido las fallas de esta importante unidad policial y no de aquí a cuatro años antes sino de aquí a quizá doce trece de aquí a trece años antes desde que entró Evo al poder hasta ahí me parecería mucho más justo que solamente de aquí a cuatro años atrás que es me imagino que van a haber unos cuantos unos pocos en comparación de que se hiciera una investigación de manera legítima de aquí a trece años atrás ¿qué opinas tú de estos casos? ¿qué opinas tú de mi muy golpeada Bolivia? pero tenemos soberanía no tenemos a la día tenemos policías con terribles denuncias contra el por el narcotráfico vínculos con el narcotráfico pero tenemos soberanía y ahora puedes ver un panorama más amplio de lo que las decisiones tomadas por el señor Morales durante su gobierno le hicieron al país a Bolivia gracias por ver este video un cordial saludo y me parece poético que todo esto pasara justo después de que expulsaran de la policía a alguien que defendía la democracia me parece poético gracias por ver este video yo soy Ilu y nos vemos en otra oportunidad hasta luego chico ¡Gracias!